Y hola chichicas, bienvenidos a un nuevo gameplay de Razzle Gamer chicos, aquí estamos de vuelta con sujeto 323, el origen Y hola chicos, estamos aquí donde lo dejamos en el episodio anterior, vamos a empezar a investigar lo que son todas estas habitaciones O por lo menos la mayoría de ellas, para ver donde está el helipuerto, que es donde tenemos que ir Entramos por aquí y me gustaría investigar la mayoría de ellas, a ver si logramos encontrar lo que es Una cabeza de Adolf, o cosas importantes Uy, uy, a ver What? Están viendo los FPS que me está yendo en Minecraft, a 6 FPS Esto es una completa barbería, bueno 8, 7, 6 otra vez Uy que tremenda barbería es esto, a ver Por aquí no hay nada Por aquí tampoco, y si se... No, no encuentro mi cama, no sé si era este pavo yo o el otro Eh, yo que voy a estar sirviendo No sé chicos, ojo cabeza Adolf Eh, perdón, lo que sí sé es que aquí hay una armadura y un arma que es lo que hay que coger para ir antes al helipuerto Otra que sé, porque ya estaba investigando para no perder tanto tiempo Es que el helipuerto creo que es, si no me equivoco, por aquí Ahora Para ir al helipuerto hay que encontrar una armadura que está por acá, si no me equivoco, es que no me acuerdo Creo que estaba por acá, ya se va quitando un polín el lag A ver, armería Ok, ahí está, perfecto Y a ver, ¿dónde está la armadura? Hola tipazos, holi, 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 ¿cómo están? Soy pacifista, estoy en contra de las armas, pero creo que en estos días es necesario Oh, esa es la armadura, a ver A ver, la ponemos La vamos poniendo poco a poco Y los patucos, perfecto Y a ver, qué guapos Qué guapos, qué guapos Ay, qué chiquillos Hijo de pucha, vamos a conseguir muchos novillas Así que bueno chicos, vamos Ya después de todo esto, yo creo que Poco nomás, no quiero perder muchísimo tiempo Estando aquí buscando y buscando cosillas Cabeza de Adolfi, cosas así Lo que sí tengo claro es que Esto es lo más importante que teníamos que hacer Bueno, el almacén, creo que no Bueno, y estas cosas tienen que ver Creo que esto era lo más importante que teníamos que hacer Así que vamos subiendo Y es que Uy, qué lag Y es que chicos, he estado investigando Lo que son todas estas cosillas Uy, por cierto, a ver Opciones, gráficos Brillante, partículas mínimas Serán todas, ¿verdad? Nubes, serán no Iluminaciones Yo creo que es solamente todo Ya Ok Este He investigado varias cosillas Para no estar perdiendo mucho tiempo En lo que es El juego Lo que estoy investigando Es muy poco No se crean, ¿verdad? Es muy poco Por ejemplo, para aquí ¿Dónde sale el puerto? Hay que ponernos a buscar Pero no Porque como yo Me he puesto a buscar Si no me equivoco He estado por aquí Ahora no es por aquí Opción DNA Entonces, por allá Vamos cubriendo Vamos cubriendo Para no perder tanto tiempo FPS 8 FPS 9 FPS Uy, uy, uy Desenfermería Galería de tiro Exclusa B Pero exclusa A Exclusa B Helipuerto El helipuerto es por allá Ahora Por aquí vamos a investigar Esto A ver Son dos cosillas La enfermería Bueno, la enfermería No creo que nos venga nada Bueno Buenos días ¿Me buenos días? No, no Uh Que no me acerque A los enfermos Ok Al parecer por aquí no hay nada Vamos a subir A ver Tal vez una cabeza Cabeza de Adolf Jefe médico A ver Lo siento Usted Tiene cánter ¿Yo? No, no, este tipo Oh Está llorando Eh Perdón por meterme En la conversación Perdonen Perdonen Uy Y como Dice personal adjunto Eh Podemos sentar Sí A ver Oli Muchas gracias Por la conversación Hay tipos que aquí Como que son muy callados ¿Verdad? Pero Seguimos Y yo creo que ya Poco nomás Vamos a ir a la galería Tiro Tal vez haya algo bueno por ahí Tal vez nos den munición Para esta arma Eh No tipo Ya te dije que no Ya Dios Adiós Sí anda No sé No sé Si esta arma disparará O algo así Así que vamos a venir por aquí Eh Eh Soldado Me han dicho que eres muy bueno disparando ¿Quieres probar y hacernos una demostración a ver cuántos puntos consigues? Vamos Será divertido Este pues No sé Si Sistema de puntuación de Kaki Para seleccionar Uno Dos Tres Bien A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Si no no sube el puntaje Entonces de eso A ver A ver A ver A ver Eh ¿Dónde está? Aquí está A ver Sí sube pero sube Como que muy poco ¿verdad? Y cuando le damos en el casco Como que Nos devuelve la cosa O no sé si es que Se bogea A ver Eh bueno Yo creo que Ya mucho ¿verdad? Creo que sí Ah por favor Terminen esto Por favor Quiero Quiero terminar ya Eh Hombre Quiero terminar ya Me voy a largo Chao Eh Macho Quiero terminar Cuántos puntos Tengo que hacer A ver Eh Te puedo decir que no Por favor Tiempo Ah bueno Gracias Uff Por favor Uff Como que puedo no perder El tiempo Nos vamos Bueno cuando digo Nos vamos Es que no paramos Ah uy Eh Ok A ver Esto dice Nosotros decimos Como 15 ¿verdad? Somos Muy Ok Ok Seguimos Eh Me has dicho Que eres muy bueno ¿Verdad? Hola 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 Buen día Van a salir A la superficie Gracias Eh Pues bueno Está bien Si lo hice Venimos Está bien Seguimos 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 Y bueno chicos Espero que Eh soldado Te estaba esperando Suba Nos espera Un largo camino Eh Oye Me estabas esperando Y que no me puse A buscar en todo eso Si no que ya lo había Buscado la información Por internet Así que Bueno Venimos Y ok Así chicos Espero que les esté gustando Mucho lo que es Este mapa de aventuras Atentos Así Y que lo empiecen A apoyar muchísimo Chicos Si quieren ver Dos videos Por lo menos A la semana Sobre este mapa Pues que lleguen No sé A 15 likes Hay alguien Vale 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 Busca la entrada Tener nativa ¿Ententos? Esto si que no lo he buscado Por internet Hombre Me tienes que decir algo Eh ¿Qué es esto? Uy Como radiación ¿Verdad? Ese sonido Me da escalofrido Seguimos por aquí ¿Qué es esto? Ah Ojo Esto el cable Este es así Esto nos lo explicaron Al inicio Que era como un tutorial Perfecto Abrimos esto ¿Será por aquí? Es que hay que buscar La entrada alternativa Me mismo que la entrada Central es por ahí Y por aquí la alternativa Pero es que no nos han explicado nada Venimos También tengo la imagen De la cámara Así que estaremos Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué va a traer? ¿Pero qué casco? ¿Esto qué es? Es como radiación ¿Verdad? Uy 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 Atentos Atentos Que aquí no la podemos liar No sé qué pasará Si caigo mal En esta cosa verde Y no Quiero morir A ver Seguir No 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 Uy 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 Esto es como lava ¿Verdad? Es como lava Uy No No quiero morir Por favor No quiero morir No quiero morir Detente Detente Te lo ruego Por favor Y es que mira Mira el salto este Qué complicado Aquí fijo Voy a tener que morir No quiero morir Y es que no sé No revise por afuera A ver si tenemos que hacer O coger algo más No Uf Uf No me digas Que tengo que hacer este salto En serio No me digas Por favor Este parkour Que nos ponen a hacer aquí Uf 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 No 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 quiero morir Por favor Regenere 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 No Regenere No Regenere No Atentos Que aparecimos aquí Ah bueno No está nada mal No está nada mal Perfecto No pasa nada Seguimos más Con parkour ¿Verdad? Vamos Un buen salto Ahí que pegamos A ver Uy es que Por aquí La veo como un poco complicado ¿Verdad? Ese salto Vamos a ver Si podemos seguir por aquí Y este pito extraño De la radiación Es que no sé No Soy tonto 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 Me caigo ahí Media cosa A ver Atentos Atentos al salto Por favor Llego Si llego Hay que tener fe Hay que tener fe No 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 Ok La pase Pero me caí Y no quiero morir La pase Pero me caí Y no quiero morir Por favor No quiero morir Un corazón Que me cae un corazón Un corazón Que me cae un corazón Que me cae un corazón Me escopan todo Tentos chicos Que me paso esto Perfecto Perfecto Y no caí Ahora Tenemos un camino para allá Tenemos un camino también para acá ¿Cuál seguir? No tengo ni la menor idea Y es que Esta cosa me tiene loco Por favor Pusicas Unidos Lluvia Criaturas Suscidios Criaturas amigables Blocos musicales Ambiente Entorno No tengo ni la menoría Pero bueno chicos Si de ustedes los están Como aturdiendo esta cosa Pero bueno Ya es parte del mapa Vamos a ver por aquí Que es el otro Camino secundario Uff Sentí que me caía Vamos Vamos Uff Vamos No No por favor 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 La radiación Yo creo que esto Si radiación chicos Porque es como verde O sea Es lava Esto es lava Pero como que le hacen Parecer Como que si fuera radiación Por favor No quiero morir No No muero No muero Hay que tener fe Ahí está No muero No muero Pero ojo Que aquí llego Y me caigo Susto Susto Vamos Vamos siguiendo Vamos siguiendo A ver Un poco complicado Aquí el salto Bien 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 ¿Qué pasa aquí? A ver ¿Qué pasa? No Hay que activar algo O algo parecido A ver Ahí hay otro Genial Lo pone Más difícil Para que yo llegue Y muera así Porque si Vamos Por favor Bien Uy Quieres Apenas Uy Esto es como un elevador O bajo la música ¿Qué pasa aquí? No ¿Qué pasa aquí? No 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 ¿Qué pasó? Uy ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué yantres pasó ahí? Encuentra El prototipo El prototipo Máscara 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 Rápido Máscara 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 Me imagino que hay que ponerla Máscara Sí que es verdad Sí que es verdad Que esta máscara Me toca un poco La moral Uy Uy Chicos Pero ojo Atentos La textura Todo Como está hecho el juego En serio Yo no sé Si lo estaré comentando bien Déjenme todo eso En los comentarios Pero es una Pero es una pasada Lo que está haciendo Todo esto En serio O sea yo Si fuera usted Estuviera votando muchísimo Este video Para que siga subiendo Esto al canal Lo que es Esta Este juego Esta Mapa aventura A ver Esta es la zona roja Y esta es la zona verde Perfecto Tenemos electricidad ya ¿Puedo abrir las puertas? No Entonces está el horno Me imagino yo Ah bueno Esto Ya está aquí abierto Esto me imagino que Hay que bajar O para arriba No sé Creo que aquí hay que bajar Así que vamos a ir un momento arriba Que ahí veo una trampilla Vamos a ir hasta allá Ah ok Hay que ir abajo Para poderla abrir Ya 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 Ok Atentos Ojo este mecanismo Que ya entonces estoy haciendo aquí Mejor me alejo de esta zona No tengo la menor idea Que hay que hacer Vengo para acá La hace Uy Esto me imagino que me va a matar Tengo que desactivarlos ¿Verdad? Aquí que hay Más parkour Genial Aquí vamos a tardar un pelín Venimos por aquí Y bueno por aquí Y bueno por aquí Dice esto ¿verdad? Ojo por aquí Dice esto El video de hoy Bueno aquí Bueno aquí hay más cosas que investigar chicos Que yo creo que investigaré un poco Para no perder tanto tiempo Para no perder tanto tiempo Aquí tenemos esto Ok Para no perder tanto tiempo chicos Voy a investigar un poco Un poco A ver ¿Dónde se han quemado los circuitos o los cables? Ok Y me seguiré un poco chicos Y para el próximo episodio Nos vemos En esta misma zona Así que bueno chicos Nos veremos No sé Ya eso depende de ustedes Este video llega a 15 likes Nos vemos Hoy en esta misma semana Tal vez el viernes O algo parecido Y si no hasta la próxima semana Volveremos con sujeto 323 al origen Espero que lo apoyen muchísimo Porque no sé Como les digo Si lo estoy comentando bien Trato de no comentar Porque como el juego O el mapa Son con voces No quiero que mi voz Interfiera con las voces Que están ya incluidas en el mapa Así que bueno chicos Ya Eso queda al gusto Ustedes Si lo estoy comentando bien Déjenme en los comentarios Y si no Pues también déjenme en los comentarios Y si quieren ahí Me dan algún consejo De como puedo comentar el juego Así que bueno chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejarlo Espero que les haya gustado Mucho el video Si les gustó Regálenme un me gusta Y si no Pues también un me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo no voy a saber Que no les haya gustado Así que bueno chicos Vamos a dejarlo En el centro Y nos veremos En la próxima Chao, chao